Ok, voy a tener que hacer el show Era un 2023 A las 3 de la mañana Yo estaba con Vanna En mis frazadas Sus historias escritas Y yo quise pelear el balón Porque yo soy un guerrero Z Que te pasa el culo La metracheta Bien Si, si boludo